Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un vídeo informativo, por así decirlo, un vídeo que más bien va a ser un poco disertación del futuro de Geosofirum 4. Tengo más o menos clara la idea del vídeo, pero si me voy un poco por las ramas os pido disculpas porque tampoco es la idea, no tengo un lío en claro, pero es que hay ciertos temas de los que quiero hablar. La idea principal del vídeo es que si recordáis hace mucho tiempo, cuando se iba a lanzar Geosofirum 4 tuvimos varios temas que nos sacaban un poquito de nuestras casillas, pero sí que nos ponían un poco tensos, un poco nerviosos. El primero, como sabéis, era la traducción al español, que en principio no sabíamos si iba a llegar el juego traducido al español, no aparecía en Steam como tal, entonces montamos un pollo por Twitter, por Reddit y tal, y al final Paradox se acabó confirmando en un tuit que sí que iba a llegar en español pues como todos sus juegos, ¿vale? Porque Stellaris había salido hace nada y sí que había llegado en español y no había habido ningún problema, perdón. El caso es que además cuando se publicó la pre-order del juego, es decir, que se podía hacer la reserva del Hoi 4, se vieron dos cosas que ya se intuía un poco por donde iba y del juego. En primer lugar, el DLC de Polonia, que era gratuito y que con este pack de aniversario, que es gratuito también el de Polonia, creo que ahora hay que pagar un poquito por él, pero bueno. Incluso tenía más características el de Polonia, con este pack de aniversario, era gratuito si reservabas el juego. La cuestión de reservar el juego es que, bueno, esto ya se había hecho con EU4, si no me equivoco con un DLC de Bizancio, de hace un tiempo de eso, pero bueno, eso no era raro. El caso es que con Gerser 4, la primera vez que se hizo por parte de Paradox fue lo siguiente, sacar un pack, un pase de expansión, es titulado pase número 1, ¿vale? Lo podría enseñar por aquí, por Steam, bueno, lo he cerrado. Pero bueno, para que os hagáis una idea, el pase costaba, si no me equivoco, 50 euros, o al menos te prometía que te iba a entregar dos expansiones por un valor de 50 euros. ¿Qué pasó al principio? Que como Paradox, por así decirlo, dijo, el juego tiene bastantes fallos de lanzamiento, vamos a centrarnos en hacer un pequeño DLC al principio, que se llama, como ya sabéis, To Bear for Victory, que se centró en la Commonwealth, que iba a ser en teoría un DLC pequeño, una expansión pequeña, y la segunda allí va a tener más carga de código, ¿vale? To Bear for Victory, como sabéis, salió por 15 euros, y bueno, hacen falta otros 35, ¿no? Para, eh, otra expansión para cubrir ese dinero. Como sabéis, eh, Paradox no ha lanzado, yo creo jamás, o al menos en los últimos años, desde el modelo de negocio de Crusader Kings 2, una expansión por un precio superior a 20 euros, por lo que era imposible plantearse que una expansión de Paradox iba a costar 35 euros. Entonces, Paradox dijo, eh, voy a buscar el diario de desarrollo, mientras os lo voy contando, Paradox dijo que, eh, lo que se iba a hacer era incluir, en vez de dos expansiones con ese pase de temporada, incluir tres expansiones, ¿vale? Entonces, hace poco, recientemente, todos sabéis que se lanzó The Thirdly Sonor, que no fue esa segunda expansión grande que se esperaba, es una expansión que se centraba en aquellos países entre los Axis y, bueno, la Unión Soviética, es decir, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Yugoslavia, efectivamente. Por cierto, han dicho que Hungría es doblemente jugado, o sea, Hungría es el país más jugado, seguido de Rumanía, pero Hungría se juega el doble que Rumanía en sí. Dicen que esto es posiblemente porque se puede formar Austria-Hungría, yo creo que ahí tienen razón. Pero bueno, lo que os quiero decir es que The Thirdly Sonor se lanza, hace relativamente poco, al precio de 10 euros. Esto hace un precio total de 25 euros. Igualmente, es imposible plantearse que, igualmente, vaya a haber una tercera expansión por 25 euros. ¿Qué esperamos? Bueno, también podemos hablar de que en realidad The Thirdly Sonor no sería una expansión, pero la gente que tiene The Thirdly Sonor me dice... Bueno, hay gente que me ha dicho que lo consiguió con el pase de temporada. Entonces, esto es bastante curioso, ¿no? Porque no es una expansión en sí, es un pack de inmersión o algo así que se están poniendo ahora de moda en todos los juegos de Paradox. Ahí lo estamos viendo. Y bueno, dice aquí, efectivamente, si lo leéis, incluido en el Season Pass. Mira, justo ahora sale, perfecto. Entonces, nos quedaría una tercera expansión por un valor de 25 euros. Entonces, vamos a ser sinceros, raramente, muy raro sería que haya una expansión tan tocha para Juego y Cuadro por ese valor y menos en el caso de cómo funciona ahora Paradox, que es lanzar pequeños DLCs o DLCs de tamaño mediano a un precio relativamente moderado, ¿vale? No es que sea... Es caro si juegas a todos los juegos de Paradox, es cierto, porque te tienes que comprar todos los DLCs, pero no es excesivamente caro, ¿vale? Una expansión del WoW que sale cada año te cuesta 45 pavos. Y también tienen ediciones, etcétera. Lo que quiero decir es que seguramente, al menos en mi opinión, habrá dos DLCs, lo veremos, dos DLCs más que se incluirán en el pase de temporada. ¿Esto significa que el pase de temporada no merece la pena? Bueno, pues si has tenido la paciencia, te has gastado hace X tiempo, esos 50 euros o 40, no sé exactamente cuántos fueron, y te estás viendo recompensado por esos DLCs, pues bien, yo lo que veo es que tienen que intentar mantener ese valor, ¿vale? Si dijeron esto va a ser 50 euros, pues intentar equiparlo. Y para eso ya digo, una expansión muy gorda por 25 euros o dos mini expansiones, pues como hemos visto, una de 15 y otra de 10, ¿vale? Otro pack de inversión que vayase usted a saber dónde funcionaría. Aquí ya podemos especular, podemos hablar de, yo que sé, Escandinavia recibiendo un DLC, países del Mediterráneo como España y Turquía, por ejemplo, o antiguos, imaginaos un pack de antiguas colonias y que fueran antiguos países, imperios colonizadores, que fueran Portugal, España, Bélgica y Países Bajos. No sé, por dar algunas ideas, pero todo esto es bastante líquido, ¿vale? No hay nada seguro en este aspecto de los que os estoy diciendo. Pero, no he conseguido encontrar el diario de desarrollo, me he pegado un rato buscándolo, y hubo un momento, un diario de desarrollo, en el que hablaron de sus planes al futuro, ¿vale? Ya hablaban, esto fue antes de que se anunciara Death or Dishonored, decían que el siguiente DLC se iba a centrar probablemente en los Axis. Y que para invierno habría otro DLC, esta vez centrado en la región de Asia, centrado en China y centrado en la guerra de Japón en el Pacífico, o sea, la guerra de Japón contra Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí podemos encontrar tranquilamente cuatro países. Podemos encontrar tanto a China, a la República de China, quiero decir, como a la China comunista, como se ve, estaban en guerra civil y pararon esa guerra civil para luchar contra la invasión japonesa, y mejoras tanto para Japón, Japón está confirmado para la guerra del Pacífico, y yo supongo que al menos habría algún tipo de mejora naval o de aviación para Estados Unidos. O sea, que yo hago un poco por eso, una expansión, seguramente, ya de mayor rango de 15 euros, centrada en esos países, ¿vale? En esos cuatro países. O mínimo, está confirmado en China comunista, en la República de China, y mejoras de algún tipo para Japón, ¿vale? Entonces, alguno está diciendo, joder, este es el año de Paradox, ¿no? Nos han sacado el DLC este de... ¿cómo es? El de... el Imperio Celestial. No, el Mandete of Hiben, me acaba de venir a la cabeza, lo siento, para EU4. Está centrado en algún modo en China, Oriente y Lejano Oriente, ¿no? Vamos a tener confirmado un DLC de Clusider Kings 2, que seguramente veremos su anuncio la semana que viene o la siguiente, y probablemente a finales de año... Me extraña que van a tardar tanto, hasta invierno. Quiero decir que estamos todavía en verano hasta finales de septiembre, creo, hasta el 22 de septiembre, creo que dura el verano. Me extrañaría que tardase tanto, ¿no? En plan, salir por diciembre lo vería un poco limitado, que es... o sea, un poco extremo, que no salga todavía un DLC de... de Joy 4 para esa fecha. Pero bueno, esos eran planes de hace mucho tiempo. Puede que esto se haya atrasado, puede que hayan pensado hacer otra cosa, pero bueno, la idea era después de Death of Dishonored, al menos hace unos meses, ya digo, hacer un DLC centrado en... en China, de algún modo, ¿no? En esa guerra civil. Y puede ser interesante, ya digo, sería el año de China de Paradox, no sé si el año del... del Dragon o lo que sea. Y realmente no... hay más información. Era un poco este tema que quería hablar, que pensáis vosotros del... del pase de temporada. ¿Qué pensáis de esto, de que es el año de China de Paradox? Me hace gracia. Y nada más, si queréis jugar con China, me han dicho que hay un mod muy bueno, que de hecho lo tengo por aquí, que es este del China National Focus, Dicen que es muy bueno, pero que rompe un poco el país. O sea, que... que es... que le da mucho poder al país, ¿no? No está... no está equilibrado. Igualmente, por probarlo, puede ser interesante. En fin, chicos, ya digo, un vídeo un poco breve, sin mucha información concreta, pero bueno, era un poco algo que quería... Ya que hoy no ha habido diario desarrollo, era algo que quería tratar un poco, a ver qué pensáis vosotros. Y que, bueno, da un poco que pensar, ¿no? O sea, la política esta del pase de temporada, no sé yo, cuál ha sido su hito real, ¿no? Cuál ha sido su mejora, dado que, bueno, si parece que te compras individualmente los DLCs, incluso te sale igual de precio, ¿no? No termina de ver la ventaja de haberte comprado un pase de prensa, salvo haber apoyado originalmente con más firmeza a Paradox. Igualmente, con todo lo que criticamos el juego, con el lanzamiento de Death or Dishon, nos batió récord de jugadores, así que estamos un poco en las mismas que Crusader Kings 2. En teoría, en Crusader Kings 2 iba a ser el último DLC, este último, que van a anunciar ahora, pero ya han dicho que mientras la gente siga comprando los DLCs, seguirán sacándolos. Y bueno, Crusader Kings 2 ahora mismo está también en su racha más alta de jugadores simultáneos, etc. Así que, bueno, tenemos DLCs para tiempo, chicos. En fin, nada más. Espero que os haya resultado interesante de algún modo. ¿Veis? Podéis apoyar el canal siguiéndome en las redes sociales, como en Patreon. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.